Acá tengo las pruebas en las cuales que nosotros trabajamos con documentos, no trabajamos, también hemos presentado un escrito a Rosario López Wong, que es la Fiscal Suprema. En este caso también hemos presentado, acá está, lo que se ha presentado dentro de los más buscados para que lo puedan incluir, efectivamente, definitivamente ya se ha incluido, pero hasta la fecha nosotros no tenemos ninguna respuesta del general del Cusco. El día de hoy le he ido a buscar a la oficina, tampoco no le he encontrado porque dice que tiene una ceremonia durante la mañana y posiblemente que termine esa ceremonia en horas muy tardes. Entonces lo que nosotros estamos esperando es que definitivamente que capturen a este señor, si este señor siempre ha pregonado que era su inocencia, yo haría un llamado, señor Humberto Huamán, porque usted no se presenta y esclarece este tema, porque nosotros ya no podemos seguir en esto buscando o esperando que definitivamente él ha apelado, en este caso la jueza, acá está el acta, que nosotros lo tenemos, acá está el acta en el cual se ha determinado de seis meses de prisión preliminar para Humberto Huamán. Lamentablemente sí hemos tenido llamadas, personas que han llamado, que el normal está paseándose por todas las calles, no solamente en Urubamba, sino también está que se pasea en Sicuán y a nivel regional, como si nada hubiera pasado. Yo no sé, yo quiero, la policía no actúa porque definitivamente yo que puedo esperar de una policía como es esta, cuando yo iba a poner garantías de vida a la policía, ¿por qué? Porque yo estaba siendo persiguida por tres tipos, sin embargo me dijeron que no pueden recibirme la denuncia porque no conozco el nombre, ¿cómo yo voy a conocer a una persona que me está intimidando, a una persona desconocida su nombre? Esto me ha pasado en Urubamba, lamentablemente estos hechos que se están dándose, ¿no? Sí, definitivamente me atrevo a decir lo que sí, porque hasta la fecha que no hayan logrado capturar a este señor, si se pasea en su camioneta, va al banco, retira su dinero en Banco de la Nación, creo que es la forma más rápida que pueden capturarlo, pero hasta la fecha no se ve esto. Efectivamente el día de hoy para eso me he aproximado, para que definitivamente se haga efectivo la detención, porque está con orden de captura este señor, acá está el acta, nosotros no estamos hablando con mentiras, acá está lo que hemos presentado también el escrito con el apoyo de tres congresistas, acá está el nombre de las tres congresistas que han firmado conjuntamente con el Frente de Defensa, entonces esto se ha ingresado, ¿en qué fecha todavía? Nosotros estamos trabajando, lamentablemente lo que tenemos que hacer es, nosotros las denuncias ya tenemos que elevar a Lima, lamentablemente acá en Cusco no encontramos justicia a las mujeres. Yo al general le diría que por favor efectivamente a sus efectivos de la policía que inmediatamente pues dé órdenes que capturen a este señor, porque no es posible que este señor todavía se dé el lujo de apelar tanto al Jurado Nacional de Elecciones, tanto también al Juzgado 36 de Lima. ¿Había una sentada? Libre, ¿no?